Buenos días, mi nombre es Reina Santilli y estamos mirando al protagonista del día, Adelson. Muy buenos días, mi nombre es Luis Lecena y estamos aquí. Venimos a ver en las redes sociales al Pelícaro Adelson, que es el protagonista actual del Parque El Zoológico La Guaricha. Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Hernández y aquí estamos un grupo de compañeros y yo, viendo a la estrella del momento, Adelson. Muy buenos días, mi nombre es Sebastián Ruiz. Nos enteramos del rescate al Pelícano y lo trajeron aquí al Parque La Guaricha y quisimos venir a conocerlo. Qué bueno, gracias para Aguasay TVW Radio 379. Mándenle un saludo a sus amigos de la Universidad que los van a estar viendo en estos momentos. Un saludo especial a la sección 4 del primer año de la Rómulo Gallegos. Igualmente para la sección 4 de la Rómulo Gallegos, un saludo. Gracias para Aguasay TVW Radio 379. Nos despedimos con la estrella Adelson que se está dando un chapuzón en estos momentos.